Es muy positivo, obviamente, ganar dos Grand Slams, estar número uno tanto en la race como en la clasificación... Bueno, es algo que podía entrar en las expectativas que yo tenía, pero luego hay que cumplirlas, ¿no? Yo creo que está siendo muy positivo, las está cumpliendo y hemos llegado a esta última parte del año de la manera que habíamos soñado, te diría. No, 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 yo creo que una de las claves de que Rafa sea número uno diez años después de serlo por primera vez es las ganas de mejorar que tiene, las ganas de seguir evolucionando y yo creo que sin eso es imposible conseguir lo que está consiguiendo, ¿no?